Hola que tal amigos de Claira Networks, sean bienvenidos al video número 31 de esta colección de video tutoriales para utilizar Moodle en su versión 3.1. Vamos a realizar en este video la configuración para utilizar una actividad llamada encuesta. Vamos a acceder en primer lugar a nuestra plataforma con los datos de usuario de profesor. Accedemos una vez que estemos dentro al curso donde tengamos ese rol para empezar a trabajar con esta actividad. Acá estamos dentro del curso donde este profesor 9 es docente, tiene ese rol. Vemos ya algunas actividades, una base de datos, una sala de chat y en la siguiente semana del 30 de octubre al 5 de noviembre vamos a colocar una encuesta. Vamos a darle clic a este botón de activar edición para empezar a trabajar con dicha actividad. Nos vamos a esa semana, vamos a darle clic a este enlace y vamos a trabajar con esta actividad de tipo elección, la cual nos va a permitir a nosotros como profesores hacer una pregunta y especificar diferentes opciones a elegir. elegir elección en esta versión pero en otras se llamaba encuesta. Los resultados de la elección pueden publicarse después de que los estudiantes hayan contestado o después de cierta fecha. Esta actividad puede emplearse para una encuesta rápida para estimular que piensen sobre un tema particular, para evaluar rápidamente qué tanto entendieron los estudiantes y para facilitarles a los estudiantes la toma de decisiones. Por ejemplo, para votar sobre la dirección que tomará el curso. Vamos a seleccionar esta actividad y voy a darle clic al botón agregar para empezar a trabajar con la configuración de esta actividad llamada elección o encuesta. En título de la elección o la encuesta vamos a ponerle, vamos a crear de hecho tres encuestas. La primera hace referencias sobre sistemas operativos de smartphones. La descripción, acá vamos a colocar la pregunta. Mi pregunta va a ser ¿qué tipo de sistema operativo manejas en tu smartphone? Vamos a ver si es que queremos permitir la actualización de la elección. Es decir, si un estudiante una vez contestando su encuesta puede realizar otra respuesta posteriormente. Es decir, si puede cambiar su elección. Si es que queremos que esto sea posible, vamos a dejarlo acá en sí. En caso contrario, vamos a dejarlo en no. En la siguiente configuración hace referencia a que si podemos seleccionar más de una elección. Bueno, acá va a depender de la característica de la encuesta que tú vayas a aplicar. En caso de que no quieras permitir que el estudiante seleccione más de una elección, vamos a dejarlo en no. En limitar el número de respuestas permitidas también. Esto puede ser configurado y hace referencia a que esta opción le permite limitar el número de participantes que pueden seleccionar cada opción a elegir. Una vez que se ha activado, cada opción puede fijar un límite. Para este ejemplo voy a dejarlo en no. Y aquí pasamos con las posibles opciones. En opción 1 vamos a colocar este sistema operativo iOS de plataformas de Apple. En opción 2 vamos a colocar el sistema operativo para móviles de la empresa de Microsoft. En la opción número 3 vamos a colocar el sistema operativo Android. En la opción número 4 vamos a colocar el sistema operativo Symbian. Y en la opción número 5 vamos a colocar otro. En caso de que 5 campos no fueran suficientes para nuestra encuesta, podemos agregar 3 campos más con este botón. En disponibilidad no vamos a tocar nada. En caso de que tú quieras restringir esta encuesta a un periodo de tiempo, puedes modificar estos parámetros. En mi caso no. En cuanto a los resultados, voy a indicar que quiero mostrar los resultados a los estudiantes después de que respondan. Podemos tener otras opciones como no publicar resultados para los alumnos, como mostrar los resultados a los estudiantes después, solo después de cerrar la elección, o mostrar siempre los resultados a los estudiantes. Vamos a seleccionar la segunda opción. La privacidad de los resultados. Podemos indicar acá si queremos publicar resultados anónimamente, sin mostrar los nombres de los alumnos, o si queremos publicar resultados completos con los nombres y elecciones de los alumnos. Vamos a dejar la segunda opción. Bien, acá podemos mostrar también la columna de no contestadas. También podemos indicarle a Moodle si queremos incluir respuestas de usuarios inactivos o suspendidos. En ambos casos, para este ejemplo vamos a manejar no como respuesta. En configuraciones comunes del módulo, vamos a dejarlo como tal, también en marcas y también con la sección de competencias. Vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar. Ahí está, aquí está mi encuesta, mi elección, aquí la tenemos, acá tenemos el nombre de la elección, y acá tenemos la descripción, y aquí las cinco posibles elecciones, o las cinco posibles respuestas. Lo que va a hacer el estudiante es acceder, vamos a hacerlo en la práctica. Desde otro navegador voy a acceder a la plataforma con los datos de un estudiante. La era Networks, curso, Moodle. Los datos del estudiante son los siguientes, usuario 1, contraseña, usuario X1. Ingresamos. Este estudiante ya está inscrito en el curso 1 de Clara Networks, vamos a entrar a ese curso, y en ese curso tenemos, de la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre, una elección o una encuesta. Vamos a acceder a esa elección, y vamos a contestar, vemos acá la descripción de la elección, y las posibles respuestas, seleccionamos y guardamos la elección. En la configuración que nosotros establecimos, aquí en la elección, indicamos que los resultados iban a mostrarse o a publicarse completamente, mostrando los nombres y las elecciones. Entonces, acá vemos los datos del estudiante que contestó esta encuesta. Vamos a regresarnos al rol de profesor, vamos a irnos a esa encuesta, y como un estudiante ya contestó, vemos acá la leyenda o el enlace de ver una respuesta. En esta ventana nos vamos a encontrar con los resultados y los datos de los usuarios. Acá vemos al estudiante 1 que contestó, acá con el sistema operativo de IOS. Vemos acá que podemos realizar algunas acciones con las respuestas o con las selecciones, podemos borrarlas principalmente. Y también en la parte inferior podemos descargar este informe en formato ODS, en formato Excel o en formato de texto. Bien, voy a regresarme a la encuesta y como docente voy a contestar también para que sean dos respuestas las que tengamos. Y ahora sí, con esa información proceder a descargar nuestra encuesta. Vamos a descargarla en formato Excel. Se descarga mi encuesta, vamos a abrirlo y acá tenemos nuestro documento. Tenemos el apellido en la columna A, el nombre en la columna B, el número de ID en la columna C, el grupo en la columna D y las elecciones en la columna E. Acá tenemos a varios usuarios que todavía no contestan, por ejemplo el usuario Arturo, el usuario Estudiante10, el usuario Jenny todavía no contestan. Me aparecen acá con la elección sin contestar aún, ya que son estudiantes que pertenecen a este curso pero que todavía no han participado en esta elección. Vamos a cerrar este documento. Y bueno, mediante esa forma creamos o generamos una encuesta de manera muy rápida. Vamos a proceder con otra encuesta. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Agregamos la actividad de tipo elección. El título de la elección vamos a colocar acerca de Periscope. La pregunta va a ser la siguiente. Ahí está la pregunta. Vamos a quitarle el formato. Lo que hice fue copiarlo de Word. Entonces voy a darle clic a este botón de limpiar formato. Ahora vamos a mostrarlo de manera vertical. Permitir la actualización de la elección, no. Permitir que se seleccione más de una elección, acá vamos a darle que sí. Y en limitar el número de respuestas permitidas vamos a darle que no. En las opciones vamos a trabajar las siguientes respuestas. Casi nada, poco o mucho. Vamos a guardar. Bueno, antes de guardar cambios vamos a irnos a disponibilidad. No vamos a tocar nada ahí. En resultados vamos a indicar que se publiquen siempre los resultados a los estudiantes y que se publiquen de manera anónima. Vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar. Voy a regresarme a la cuenta de estudiante. Desde el otro navegador estoy utilizando una cuenta de estudiante. Voy a regresarme al curso 1. En el curso 1 ya tiene que aparecer otra encuesta, otra elección que el docente acaba de cargar. Accedemos y vemos acá algunos cambios respecto a la anterior elección. Acá tenemos de manera vertical mis respuestas. Tenemos el título o el nombre de la elección, la descripción y las posibles respuestas. Vamos a seleccionar alguna de ellas. Vean ustedes que esto es posible ya que en la configuración de la encuesta dejamos habilitado que... Acá. Permitir que se seleccione más de una elección. Entonces por eso es que el estudiante puede seleccionar incluso las tres elecciones. Vamos a darle clic al botón guardar mi elección. Esperamos unos segundos a que se suban las respuestas de este estudiante a la plataforma. Una vez que enviamos la elección, vean ustedes como el estudiante seleccionó las tres posibles respuestas. Se aumentó en uno a cada una de ellas. Y vemos acá las gráficas. Entonces, ahí quedó el tema de la actividad de elección. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir trabajando con las demás actividades que nos ofrece Moodle en su versión 3.1. Si no te has suscrito todavía al canal, me gustaría que lo hicieras. Asimismo, si te gustó el video, que le dieras clic al botón de pulgar arriba. Créeme que esto motiva mucho a seguir realizando más videos de este tipo. Y bueno, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.